El mes morado será diferente a causa de la pandemia. Las tradicionales procesiones de la Sagrada Imagen del Cristo Moreno no se realizarán para prevenir la propagación del nuevo coronavirus entre los cieles, quienes cada año abarrotaban las calles de la ciudad. El presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo, César Elera, agregó que si bien se suspenderán los recorridos procesionales y las misas diarias, las actividades que se realizarán serán virtuales e inician este 30 de septiembre. Todas las actividades que se han programado son de manera virtual. Dada esta situación que estamos atravesando, esta crisis socioeconómica, para que pueda presenciar todos los lazajos que se le da en octubre. Ahora no va a ser en profesión, sino va a ser algo simple, algo íntimo, se podría decir. El mismo traslado hacia el altar mayor, para que nuestro señor esté ahí presidiendo toda la festividad. Y eso es lo que vamos a develar. No la manera como lo vamos a trasladar, sino a nuestro señor ya en el altar mayor. Eso va a ser después de la misa del día 30. Luego el primero es la siguiente misa ya de apertura al mes morado, a las 7 de la noche, la que es ofrecida por el grupo desahumadora de la hermandad, con nuestro señor ya en el altar. Asimismo anunció que los días martes y viernes, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, recibirán desde el atrio donaciones y ofrendas florales. Pero hemos programado una franciscana, se le podría decir modesta, pervena virtual, para no perder la costumbre también, pues, ¿no? Luego de ello, el día primero de octubre, perdón, al día siguiente, el 18 de octubre, es el día central. Tenemos la misa principal, que es a las 8 de la mañana, la misma que va a ser presidida por nuestro monseñor Miguel Cabrejos. Nosotros vamos a estar los martes y viernes, de 9 a 11 de la mañana, en el ato de la iglesia, para recepcionar algunas ofrendas florales que a veces la felindecía le dona al señor, en agradecimiento por todos los problemas que a veces uno pueda tener. Y esas ofrendas florales son expuestas al lado del señor en el altar mayor. Sin duda que será un mes distinto, sin embargo, usted puede seguir a través de las plataformas virtuales toda la programación y elevar sus plegarias al Cristo Moreno.